Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca se tomaron las instalaciones de la dirección del hospital y exigen la renuncia del director Raúl García Loyo. Llevan ya varios meses que no les cancelan sus salarios. Los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca se tomaron las instalaciones de la dirección del centro asistencial y exigen la renuncia del actual director Raúl García Loyo. La verdad es que la situación que tenemos, todo el pueblo araucano la conoce, y es que el hospital está en la quiebra. ¿Sí? ¿Por qué? Por los gobiernos que hemos tenido anteriormente, por todos los malos manejos, por las malas administraciones. En estos momentos nosotros estamos con muchos servicios cerrados. No tenemos cirugía programada, no tenemos consulta externa, no tenemos laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que para poder sacar el hospital adelante, para poder subsistir, tenemos que brindar todos estos, todos estos, ¿cómo le soluciona? Nosotros tratamos de hablar con él y en estos momentos ya no habla con nosotros, no habla con los trabajadores. Los trabajadores de la salud no son auto eficientes por la grave crisis que atraviesa el hospital San Vicente. La decisión que nosotros en estos momentos tomamos fue cerrar, cerrar la administración, para que de esa manera el señor gobernador se presente a hablar con nosotros los trabajadores del hospital, a ver qué vamos a hacer con el hospital, de qué manera él puede apoyarnos, porque él es el encargado de la salud del pueblo, porque él es el mandatario. Entonces, sí, es verdad, nosotros los trabajadores estamos aquí, brindamos el hospital, tenemos que ser autosuficientes, sí, es verdad, pero ¿cómo vamos a ser autosuficientes si las empresas a las cuales nosotros le vendemos unos servicios no nos pagan? Los trabajadores de planta les se adeudan dos meses de salario y a los de OPS hasta seis meses. Nos están adeudando dos meses de salario, diciembre y enero en estos momentos, y al personal de OPS hay unos que les deben seis meses, otros cinco, otros cuatro, los que menos les deben, les deben dos meses. Los empleados solicitan la renuncia del director del hospital San Vicente de Arauca. No es que nosotros creamos que es la salida, pero si nosotros tenemos una persona ahí que no quiere gestionar o que ya está cansado porque recibió un hospital en mal estado, entonces sí, sería la solución, que él nos deja del cargo y que nos coloque una persona que quiera sacar el hospital adelante en compañía de nosotros los trabajadores. Según la líder sindical, el director les ha manifestado que está haciendo gestión para sacar adelante el hospital San Vicente de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!